Este tema ya es todo un éxito en la República Mexicana Se llama usted, se ha ido Y llegó el sabor Güey, 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 güey Para el Brutus De Chaneletra Miren si en esta vida nos dieran otro Malditos, chamacos, rebeldes, burros Chicharrín, conambuero, cumbia Manitas, gallo, Dani Tiempo, volverlo acá Miren si... De corazón, sapo, colo, pepe, pollo Maldés, sin nadie, tengo el chico Miren si se pudiera borrar las cosas Hicimos más Hermano Fandosma ¿Usted qué haría? Así se llama ¿Usted qué haría? Loma Bella sea un Pegaso, ganga, paga, vale ¿Usted qué haría? Ese gordo con gas Yo correré a buscar a la que fue mi amada Y borraré con besos El que le pone el audio al peje Solo lo que ella quisiera Sería más fuerte Que ella me adorara Galaco 22 poniendo en su amor la hermosa Tucci Polarizadores, la reina del sabor Se para y borraría lo malo que me Habana de San Pedro Son abuelos, Pablito Tendrí Y pendejo Poder por otra Solo con él Son tres en los sangres Se te la cupizona Chica, habrá luz de insulé Y Natasha Llegó el sabor Con sabor Tenemos botan locos Pollo Son río Zumbia Niño malo Dinacía Rosa Pernoma Casillota Zambalazal llegué Gemelo 1 y 2 Mi amor Rossi Mis dos pequeños ángeles Yamilete Bajo Zambalazal Matapatos Pocholo Yol Yogi Jenny Money Chicas del sabor No es mi dulce Melo Everardo Morales Los ángeles Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar Descandaloso Desapa Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Matos amo de la noche Balcones del Zoom Presente ¿Usted qué haría? Y el pollo ¿Qué haría? ¿Usted qué haría? Ese bruto Es que ya no va al gimnasio Mira cómo estás papacito Yo voltearía al muro Que de ella me separa Aprende a uno A lo que de mí recordara Nunca tendríamos Mira otro que no va al gimnasio Con ella Ella nunca me engañaba Igual redondo que tú Nunca ya nunca El tiempo no vuelve Yo tuve la culpa Que una tarde me dejara ¿Cómo se llama? Dice el bruto ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Para la suegra Las pelos Mi vida ¿Qué haría? El loco Lo más linda ¿Usted qué haría? Tiene reina del sabor Y su cumpleaños Malaquita la Bella Que fue mi amada Y borraré con beso La magosha, picha La pequeña mía Farnama Yo lo que Sería más bueno Para que ella me adorara Gaperkine El conejo Lora Pancho Chango Volador Yo voltearía el muro Que de ella me separa Y borraría lo Tu voz, su estilo Tu audio Otro nivel Apoyándote Farnama Través Ángeles del invierno Ores por otra Sapo, Cabo, Rubia Chaparro, Pollo Maes, Kirnay Doña Pato Enveche Dulce Lupita San Francisco Gilbajo Bacán Toda la manga Del fraccionamiento Cuatro, Cuatro José Pau Sonmario Daniel Jonathan Cumbia Onda inseparable Chipeney Hermosa Papa Ule Strong Gilpato Chaparro Abuelo Gojito El Huevo Y su Bella Alecuano Fantástico Coqui San Isidro Pachichurro Hipi Pelusa San Isidro Pelucha De Guerra Malditos Inseparable San Isidro Organización Will Arturo Toluca Matos De la Mangocha Pollo Sandy La Pequena Samara Eran otra oportunidad Fon 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 Volverlo Acá Todas las chicas linas para usted La güerita hermosa Recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos Ese Brutus A partir del lunes regresa ¿Usted qué haría? A las seis de la mañana ¿Usted qué haría? Como los lecheros ¿Usted qué haría? Dani no me hicieron el pequeño Juliáncito Meche Y al muro que de ella me hicieron los burros Camacos rebeldes Que de mí recordara Boblano Zamor Princesa J. 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 Moreno Con ella Ella nunca me engañaba Ana de Zaragoza Atravizo La Magocha Picho Cone King Stroll Pichito Robert Fulci Tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueño es un sueño y el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Ah, 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 ah ¿Usted qué haría? Ungueras, bueno y cinco Pixel, ranol Báilenlo Samos, miserioso, samosón Vivana, preso, pollo, buena visa Al ritmo de los barrios Hacen a más Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV